Con cuatro votos a favor y una abstención, el Consejo de la Administración Legislativa formalizó la creación de la comisión ocasional que viabilizará los resultados de la consulta popular. Jueza revocó la prisión preventiva de Carlos Pareja Januzeli, Diego Tapia y Alex Bravo, investigados por el presunto delito de peculado en el caso Petroecuador. Presidente Lenín Moreno se reunió con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para el Sexto Gabinete Binacional. Gobierno confirma el fallecimiento de 84 personas en el país por diferentes tipos de influenza. En lo internacional, tiroteo en una escuela de Florida deja al menos 7 muertos y 20 heridos. Un ex estudiante sería el principal sospechoso. Además, dos personas muertas y 10 heridas es el resultado de dos explosiones en Bolivia. Miércoles 14 de febrero de 2018, amigos, es un gusto estar con ustedes en este día de San Valentín y a mitad de semana con lo más destacado en esta jornada. Los resultados de la consulta popular y referéndum ya se encuentran publicados en el registro oficial. En el Consejo Nacional Electoral no se presentaron impugnaciones, tampoco en el Tribunal Contencioso Electoral apelaciones. Con esto, el Ejecutivo y Legislativo deberán dar paso a los cambios planteados en las preguntas. Es el suplemento número 180 que consta de 16 páginas. Encontramos básicamente los resultados de las preguntas, los cuadros anexos que nos han enviado y que es toda la documentación que ha sido enviada por medio del Consejo Nacional Electoral. Esto una vez que no se presentaron ni impugnaciones ni apelaciones de las organizaciones sociales y políticas que participaron en la campaña. El día jueves nosotros notificamos a las 40 organizaciones políticas y sociales con ya los resultados finales del escrutinio y ellos tenían, en el caso del Consejo Nacional Electoral, dos días para ir a hacer una impugnación en el Consejo Electoral o tenían tres días para hacer una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ninguno de los dos casos se ha cumplido. Culminado el trabajo del CNE en relación de resultados, los consejeros se centrarán en temas de cuentas. Continuamos en lo que es la liquidación obviamente de todos los procesos que se contrataron para la consulta popular y el referéndum y aspiramos nosotros que esto hasta el día 28 de febrero esté liquidado. Contratos de general que se han hecho para los diferentes temas de logística, de tecnología, habrá también que esperar el respectivo informe de promoción electoral, de la edición de promoción electoral sobre cómo se gastó el fondo electoral y tendremos que aprobarlo. Además, su trabajo estará dirigido al cronograma de las elecciones seccionales del 2019, informó Héctor Romero. Con cuatro votos a favor y una extensión, el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, formalizó la creación de la comisión ocasional que viabilizará los resultados de la consulta. Esta delegación tratará el tema de la derogación de la ley de plusvalía y las reformas para la integración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, confirmó que este 15 de febrero el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conformar la comisión especial que instrumentalice los mecanismos a aplicarse sobre la pregunta 3 de la consulta popular, conformación de los miembros permanentes del Consejo de Participación Ciudadana y Controlo Social y pregunta 6 que trata sobre la derogación de la ley de plusvalía. La sesión rápida en la que se tomó una sola decisión, la referente a la creación de una comisión multipartidista compuesta por nueve miembros con voz y voto. Esta comisión va a tratar dos temas en un lapso de 45 días. Entre los nombres confirmados para esta comisión multipartidista estarían Encarnación Duchi por el Bloque de Integración Nacional, Guillermo Selly por Suma, Roberto Gómez por Creo, Daniel Mendoza por Alianza País Aliados y Vicente Tallano por el Partido Social Cristiano. Por Alianza País aún no se conocen nombres. Pero lo importante es que trabaje esta comisión, quienes van a integrarla son asambleístas muy competentes, con experiencia, los miembros. El ministro de Estadori Solís confirmó que la bancada de Revolución Ciudadana no participará de esta comisión. Vamos a deliberar en el pleno, nosotros no integraremos esa comisión, no tendremos un delegado, lo cual no significa de ninguna manera obstruir, es una comisión muy puntual. El grueso de los temas tiene que reformarse ya en las leyes y en el trabajo de las comisiones permanentes. Una de las preocupaciones sobre este tema tiene que ver con los plazos para ejecutar las reformas correspondientes para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que si el Ejecutivo demora el envío del proyecto, podrían postergarse las elecciones de marzo de 2019. De las elecciones del próximo año, aparentemente serán el 17 de marzo, domingo 17 de marzo del 2019, hasta el 15, que es el primer día que se iniciase el silencio electoral del próximo año, tiene que estar un año antes todo consolidado en cuanto al sistema de elección. Culminada la sesión número 498 del Pleno de la Legislatura, se conocerá el total de integrantes que serán parte de esta comisión especial, informó Javier Rosero. Tras la entrada en vigencia de la consulta popular, en la Asamblea se analiza el mecanismo de reemplazo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esperan que el presidente envíe de manera inmediata las siete ternas para elegir así a los nuevos consejeros. En la Asamblea se estudia el mecanismo para el reemplazo de los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana, que se hacen en funciones una vez que la consulta popular ha sido publicada en el registro oficial. Acá están a la espera de que el presidente de la República envíe en el menor tiempo posible las siete ternas con los nombres propuestos para el reemplazo. ¿Quién es la autoridad? La máxima autoridad es el soberano que es del pueblo ecuatoriano y se ha pronunciado. No es necesario que exista ninguna ley ni ningún otro pronunciamiento, simplemente el pronunciamiento del pueblo tiene eficacia jurídica. El cese de las funciones, eso pasa a ser norma constitucional, el cese de las funciones de los consejeros actuales se da de pleno derecho, se da por ipso y ure porque básicamente pasa a ser un mandato popular norma constitucional. Dicen que una vez que la Asamblea designe a los nuevos consejeros, los actuales deberán abandonar sus cargos y todo esto deberá suceder en los próximos 15 días. El reemplazo será el que solidifique la posesión de los nuevos. En la Asamblea y expectativa, en torno a quienes serán los nombres que el presidente proponga para conformar el nuevo consejo, esperan que sean ecuatorianos con hoja de vida intachable. Así es, a partir de hoy, 15 días, el presidente Lenín Moreno tiene que mandar 21 nombres de ecuatorianos y ecuatorianas que puedan formar parte de esa comisión transitoria y aquí el plenario deberá resolver siete de esos 21 nombres. La Asamblea se apresta también a mecanizar la aplicación de algunas de las preguntas de la consulta popular y este proceso deberá ser inmediato, pues se requieren varias modificaciones. La Asamblea se ha propuesto como meta 45 días para realizar todo este trabajo. Informo Javier Gallo. La Fiscalía General del Estado se abstuvo de acusar por peculado a Carlos Vareja Llanuzeli y Diego Tapia, exgerentes de Petro Ecuador. Además, la jueza retiró la orden de prisión preventiva, pero ellos continuarán privados de su libertad por otros delitos que tienen en su contra. En la audiencia preparatoria de juicio en contra de Carlos Vareja Llanuzeli y Diego Tapia, la Fiscalía General del Estado se abstuvo de acusarlos por peculado a los exgerentes de Petro Ecuador. La Fiscalía ha hecho un análisis nuevamente del proceso y ha determinado que no existe ninguno de los elementos del tipo de peculado y por lo tanto ha emitido un dictamen ostentivo. Según los abogados de los procesados, esta resolución se debería a que la Fiscal Elba Garzón no habría encontrado evidencias de un delito en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, por lo que también solicitó que se revoque la orden de prisión preventiva. El escenario de la revocatoria de la prisión es exclusivamente en virtud de este proceso, en donde ya no existen elementos para continuar con la misma, pero nosotros conocemos y es de conocimiento público que existen otros procesos por los cuales el ingeniero Carlos Vareja está siendo investigado y tiene órdenes de prisión. Y además de eso tiene dos sentencias que se encuentran en etapa de impugnación. El ingeniero Tapia tiene dos procesos, tres digamos, tres procesos. Uno está cumpliendo sentencia por asociación ilícita, uno por tráfico de influencias y este es el caso por peculado. Este proceso se abrió tras un informe de Contraloría, donde se establecía una presunta responsabilidad penal por contratos adjudicados a una empresa privada. El informe de Contraloría única y exclusivamente es una noticia criminis, esto que quiere decir, es como una denuncia. Todo el contenido del informe de Contraloría tiene que ser verificado a través de distintas técnicas de investigación para que el mismo pueda ser objeto de un enjuiciamiento posterior. Tras esto, la Fiscalía presentó cargos a ocho personas. Después de las investigaciones, solicitó llamamiento a juicio solamente para Llanuzeli y Tapia. Nunca se pudo establecer que se había actuado en conjunto para cometer un perjuicio en contra del Estado ecuatoriano y por el contrario, lo que se justificó dentro de esta causa es que el contrato estaba vigente y el contrato respondía a precios reales y que el mismo estaba en ejecución. Dentro de la orden procesal, el dictamen abstentivo pasará a la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, para que lo rectifique o ratifique, informó Patricia Aldaz. Además, este jueves la Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de cargo en el proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Aún no se fija la fecha que recibirá en el seno de la comisión. En la Comisión de Fiscalización todo está listo para recibir este jueves a los legisladores que impulsan el enjuiciamiento político en contra del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Así lo confirma la presidenta de la comisión, María José Carrión. Que puedan ellos expresarse de manera amplia, es decir, no les hemos puesto un tiempo de límite, sino más bien para abonar a todos los que ellos consideran que pueden ser las pruebas de cargo en este que podría ser un juicio político. Para cargo en las pruebas entregadas en contra del superintendente son claras y podrían ser suficientes para impulsar una posible censura y destitución. Abusado de la ley, por ejemplo, el haberse abrogado ciertas potestades que la ley no le facultaban, haber modificado un artículo en una modificación que se determina, no sabemos hasta qué nivel la responsabilidad, pero sería gravísimo porque el único organismo público llamado a hacer modificaciones legales, sin duda alguna, es la Asamblea Nacional. En la comisión no se descarta que para sustentar aún más la documentación entregada por los denunciantes sean convocados a comparecer el Contralor General y el Fiscal de la Nación. Y los miembros de la comisión han apoyado para pedir 17 pruebas de oficio. No se descarta la solicitud de comparecencia del Contralor, del Fiscal General de la Nación, para este caso en específico. No se descarta que este proceso termine con un enjuiciamiento en el Pleno de la Asamblea, pues dentro de la legislatura existe una mayoría que estaría dispuesta a impulsar el enjuiciamiento, censura y destitución del Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Informo Javier Gallo. Tranquilidad, expresan sentir el sector exportador y productor de flores por la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias SGP, pero sus demandas van más allá al exigir un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de largo plazo. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores PEDEXPOR, la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias SGP por tres años para Ecuador es algo que se veía venir una vez que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dio luz verde los siguientes que deberán pronunciarse del Senado y Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Puede complicar ahí o no? No, este proceso ya está, porque el mismo Ejecutivo ha sido quien ha enviado la recomendación y hay acuerdo de los dos partidos, Republicano y Demócrata, por lo tanto no se esperan sorpresas en ese sentido. Son 120 países en desarrollo los beneficiarios del SGP, que expiró el pasado 31 de diciembre y podría entrar nuevamente en vigencia el próximo marzo, siendo retroactivo, como lo explica Alejandro Martínez de Expo Flores. Es una tranquilidad temporal porque obviamente el Ecuador está dependiendo de un sistema que depende de un congreso, que depende de muchos factores para continuar en un ambiente que es encendido y apagado. Daniel Legarda en representación de los exportadores piensa que no debemos ser conformistas. Es partidario de buscar un acuerdo a largo plazo para que las exportaciones sean sostenibles y puedan crecer. Hoy en día tenemos un conjunto de mil millones de dólares aproximadamente en exportaciones no petroleras que están en condición de incertidumbre. Son los 400 millones de dólares que cubre el SGP, enhorabuena que van a tener tres años más de vigencia, pero tenemos también otras exportaciones que suman casi 500 millones de dólares que no tienen mecanismo de cobertura alguno y están pagando aranceles al entrar a los Estados Unidos. Lo que nos pone en desventaja de países vecinos como Colombia y Perú. Sus exportaciones no petroleras y no mineras crecen a tasas del 8%. Esto significa 350, 300 millones de dólares anuales más en exportaciones. Nosotros no crecemos en ventas hacia Estados Unidos. Con base en el SGP, insisten en un acuerdo de libre comercio con Norteamérica. Debemos seguir avanzando en el diálogo bilateral para resolver las trabas al comercio. Trabas que son por sobre todo impuestas por el Ecuador. Son por ejemplo la tasa donera. Buscar una herramienta de largo plazo, algo que le fomente a no mantenerse, sino a buscar más. A buscar crecer, a buscar crecer agresivamente en la comercial, a buscar entender que el Ecuador tiene que ser competitivo. El presidente Lenín Moreno y su comitiva arribaron esta tarde a Colombia para formar parte del sexto gabinete binacional en el que se discutirá, entre otras cosas, la seguridad y defensa fronteriza a propósito del atentado en San Lorenzo ocurrido el pasado 27 de enero. Minutos después de las 3 de la tarde de este miércoles 14 de febrero, el avión presidencial ecuatoriano llegó a Tierra Cafetera. La primera dama, Rocío de Moreno, junto a la canciller María Fernández Pinoza, fueron las primeras en bajar del aeroplano. En tierra, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, les dio la bienvenida. Minutos después, fue el turno del presidente Lenín Moreno, a quien lo recibieron con honores de Estado. La tarde de este miércoles ya se instalaron varias mesas de trabajo en las que se discutirán temas de interés para ambas naciones, como son la seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales y asuntos económicos y comerciales. De tal manera de que es un trabajo integral, conjunto, en el que se revisa la relación en su globalidad de los dos países para precisamente profundizar el relacionamiento. Son mecanismos muy importantes de integración, de la verdadera integración que existe entre los dos países. Se han determinado diferentes ejes sobre los cuales nacen compromisos que son medidos de forma permanente. Los informes finales realizados por los equipos técnicos al finalizar la primera jornada del gabinete serán la base del trabajo de este jueves 15 de febrero, en donde se espera se suscriban diversos acuerdos y compromisos. Informó Carolina Osante. Y expertos en el tema analizan la importancia del encuentro presidencial y sexto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia que se desarrolla desde este 14 de febrero en la ciudad de Pereira. El encuentro entre los países de Colombia y Ecuador que se desarrolla desde este 14 de febrero en Pereira se da en un momento oportuno. Así lo cree José Ayala Lanzo, ex canciller, quien asegura que esta reunión binacional debe estar enfocada sobre todo en tratar los problemas fronterizos. Es una excelente iniciativa. Ojalá de ella resulten o emanen compromisos claros, serios para hacer frente a los riesgos de seguridad y de delincuencia que se están produciendo sobre todo en nuestro territorio. Con este criterio coincide el coronel Luis Hernández, analista político-militar, y añade que dado el atentado terrorista que se suscitó el pasado 27 de enero en San Lorenzo, se deben tomar medidas en conjunto. Los dos países intercambian más información. Ya no se trata de grupos ideológicos como era la FARC, ya se trata de tema de narcotráfico y de crimen organizado. En el encuentro también se verificará el cumplimiento de los compromisos bilaterales y se prevé acordar nuevos programas conjuntos de interés en materia económica, comercial, asuntos fronterizos, ambientes sociales y culturales. Para Ayala hay otros temas que también se deberían tratar. Migración. El hecho migratorio colombo-ecuatoriano, o de Colombia hacia Ecuador, es un hecho evidente, notable, que presiona las fronteras ecuatorianas. A decir del coronel Hernández, los gabinetes binacionales se deberían programar más a menudo. Y que en cada encuentro se determine los resultados de las políticas y las decisiones que se toman al respecto de la seguridad de la frontera. Debido a su importancia en el gabinete binacional, participarán funcionarios de 15 ministerios y autoridades nacionales de Colombia, así como 23 ministerios y secretarías nacionales del Ecuador. En Quito informó Andrea Orbe. En el tema salud, aumentó 84 la cifra mortal por las diferentes cepas de influenza en el país. Así lo informó el Ministerio de Salud, que además destacó que la letalidad por la enfermedad entra en los parámetros históricos. La influenza sigue cobrando víctimas en todo el país, aunque va bajando la cantidad de los casos reportados, según informó el Ministerio de Salud. Desde el pasado 19 de noviembre hasta el 10 de febrero, se reportan 968 casos de AH1N1. De estos, 81 fueron mortales. Hubo 95 casos de H3N2, de los cuales 3 fallecieron. Y también se reportan 16 casos de influenza tipo B. La letalidad ronda el 7.7% y, de acuerdo a las autoridades, este margen está dentro del establecido, por lo que no hay que alarmarse. Significa que en los últimos años en el Ecuador ha sido de alrededor del 10%, lo cual es coherente o coincidente con la letalidad que se reporta a nivel mundial. Por el momento, estamos todavía dentro, por debajo de esas cifras, lo que nos puede permitir inferir que el virus no es más agresivo que años anteriores. Las personas fallecidas, en su gran mayoría, pertenecían a grupos de riesgo. Personas con enfermedades crónicas, tanto diabetes, hipertensión, problemas de corazón, obesidad mórbida, el mayor número de casos corresponde a personas con obesidad. También los grupos etarios extremos, los adultos mayores de 65 años. Pichinta sigue siendo la provincia con el mayor número de casos registrados. Abarca el 66%. Uno de los factores que ha sido analizado son las bajas temperaturas, la llegada temprana del invierno, que suele incidir mucho en que haya mayor hacinamiento, en que haya mayor transmisibilidad de este virus. Ese es el un factor. El otro factor, además, es la alta densidad poblacional. Frente a este panorama, las autoridades impulsan la campaña de vacunación que se prolongará hasta el mes de abril. Sostienen que la vacunación es una medida para luchar contra la enfermedad y prevenir una epidemia, pero además recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones, sobre todo en el litoral ecuatoriano y el oriente, que en la etapa invernal son afectadas por la presencia del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. El uso de repelentes, el uso de ropa larga, mosquiteros, mallas en las ventanas, la destrucción de criaderos, evitar que el agua lluvia se acumule y favorezca el crecimiento de los mosquitos, informó Carolina Osante. A esta hora, amigos televidentes, es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV. Al volver, seis fallecidos tras accidente de tránsito en la vía Ventanas Quevedo. Además, en la Concordia, una mujer fue asesinada por su pareja con un machete. Ya regresamos. Gracias por la sintonía. Regresamos con más y como lo anunciamos en el Cantón, la Concordia, mujer de aproximadamente 50 años de edad, fue macheteada por su pareja. La mujer perdió su mano izquierda, al igual que el oído del mismo lado. Supuestamente aprovechó el mes del amor y la amistad para buscar reconquistar a su pareja, pero algo pasó, el amor de pronto se convirtió en ira, odio, al extremo que estuvo a punto de terminar con la vida de la mujer. El presunto agresor sorprendió a la señora cuando estaba limpiando la vereda. El señor se encontraba alivando, tuvo un problema sentimental, con celos. Los vecinos del barrio Bélgica comentaron que escucharon gritos, los pocos hicieron caso. Cuando prestaron atención, vieron a una mujer bañada en sangre, tenía cortes en la cabeza, pero lo más grave. Uno de los machetazos mutiló su mano izquierda y la oreja del mismo lado. Cuando salí, ya estaba la mano ahí tirada en el piso. Y ahí cuando ya, yo llamé a la policía enseguida, al 911. La mano de la señora quedó justo en este lugar, tras lo cual logró correr cerca de tres cuadras para pedir ayuda a sus familiares. El presunto agresor no pudo ser detenido. Las heridas provocaron que la mujer pierda mucha sangre. Logró avisar quién fue el agresor y desmayó. Una ambulancia la trasladó hasta una casa de salud en Santo Domingo de Los Áchilas. En el quirófano lograron estabilizarla. Siempre habría un problema de celos, más que de celos, a veces son egoísmos, machismos. La mano fue recogida por los vecinos. Sin perder tiempo buscaron llegar hasta el hospital. Lamentablemente el tratamiento no fue el adecuado y el tiempo no jugó a favor de la señora. Llegó demasiado tarde como para intentar salvar la herida, cuya cicatriz perdurará en el tiempo. La señora le alcanzó a avisar al hijo, pero el hijo se fue atrás del agresor y no lo pudo agarrar. El supuesto agresor está plenamente identificado. Habría actuado llevado por los celos en el campo judicial. Está catalogado como intento de femicidio, donde las heridas de machete solas se convierten en pruebas para sancionar al presunto machetero. Ya estamos realizando la búsqueda y sabemos aparentemente dónde se encuentra. Tarde o temprano tendrá que responder por sus actos en un hecho, donde se puede decir que los milagros sí existen. La herida sobrevivió al ataque en las próximas horas. Abandonará el hospital. No, ya está estable. Que le van a dar de alta en uno, dos, tres días. Con cámara de Hernán Guano. Desde Santo Domingo informó. Iván Casamen. Luego que el pasado viernes una mujer falleciera al ser atacada por cuatro perros en el sur de la capital, la agencia metropolitana de control inició un proceso administrativo, dentro del cual los canes fueron retirados a sus propietarios. Todo ocurrió el pasado viernes cuando Elizabeth Kishpe, de 35 años, salió de su vivienda en el sector de Chillo Gallo, al sur de la ciudad, para dirigirse a su trabajo. Unos pasos más adelante, cuatro perros mestizos la habrían atacado, provocándole graves heridas, generándole la muerte. Porque no fue una mordedura pequeña, fueron destrozos que le hicieron a mi hermana, no tenía pedazos de piel en sí. Ante este trágico suceso, la agencia metropolitana de control abrió un proceso administrativo sancionador, que inició precisamente investigando las condiciones en las que se encontraban los canes. Estos canes no contaban con carnes de vacunas y que también adicional a esto, no se mantenían dentro de su domicilio con las debidas seguridades y se los dejaba transitar en los espacios públicos o comunitarios. Según Joana Aguirre, supervisora de la agencia metropolitana de control, Estas son dos infracciones contempladas en la ordenanza 0048, que se sancionan como una multa que va del 45 al 90% de un salario básico unificado, es decir, de 173 dólares con 70 centavos a 347 dólares con 40 centavos. Hay gente que notificarles con estas dos infracciones en las que habrían incurrido, y con eso más la ordenanza 321, no se establece que tienen cinco días para contestar, luego 10 días de prueba y posterior una resolución de la agencia metropolitana de control. Añade que dentro de las medidas de sanción que estipula la ordenanza, está también el retiro definitivo de las mascotas o la eutanasia, en caso de comprobar agresividad extrema por parte de los animales. Sin embargo, aclara que esta última no se contempla dentro de esta administración. Pero no ha sido una política del municipio ni de la agencia metropolitana de control tener este tipo de resoluciones, sino más bien dar oportunidad, en este caso, de una rehabilitación que estará a costa de los propietarios y que esto se llegara a establecer de esa forma. Recalca que el municipio solo se encarga de las sanciones administrativas por el incumplimiento de la normativa, en este caso por no cumplir con las normas para tener una mascota. Lo que deviene de la muerte de la mujer le corresponde a la parte judicial. A más del proceso administrativo se inicia un proceso fiscal en donde el tema judicial reestablecerá la autoridad competente. Por lo pronto, los cuatro canes fueron retenidos por la agencia metropolitana de control para las respectivas evaluaciones de comportamiento. En Quito informó Adriana Rojas. Fatal accidente de tránsito se registró en la vía Ventanas, Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Una camioneta en la que viajaban seis personas fue embestida por un contenedor lleno de banano que se desprendió de un tráiler. Era la noche del martes 13, el último día del feriado de carnaval, y en el kilómetro 141 de la vía Ventanas, Quevedo, la muerte sorprendió a una familia. Ellos viajaban en una camioneta de una cooperativa de transporte del cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Un tráiler circulaba en el carril contrario, con su contenedor cargado de banano, cuando éste se desprendió y chocó contra la camioneta, cegando la vida de cinco de sus ocupantes al instante. Una mujer herida era llevada hasta el hospital de Quevedo, pero falleció en el trayecto. Todos son familiares, ahí está el señor, que está el señor de edad, y los dos hijos. Y la otra señora es la hermana de los millones, todos son familiares. Y la otra chica que está muerta en el sector también es hija de la señora que está fallecida ahí. Los fallecidos son Eduardo Trujillo, de 59 años, Yolanda Trujillo, de 49 años, Mileni León Trujillo, de 24 años, Dayeli Trujillo, de 17 años, Brian Trujillo, de 13 años, y el conductor Edgar Barragán, de 44 años. Al momento de la tragedia llovía copiosamente, personal de la CTE realizó grandes esfuerzos para liberar los cuerpos de entre los hierros retorcidos en que se convirtió la camioneta. En la camioneta que su estructura, su cabina totalmente destrozada, se hizo una extracción de los cadáveres por rescate, de la cruce de tránsito, se moró. Del conductor del tráiler se desconoce el paradero, abandonó el sitio al momento del percance. Los cuerpos fueron trasladados hasta los anfiteatros de Ventanas y Quevedo. Desde los ríos, informó Odette Camacho. El feriado de carnaval estuvo marcado por fatales accidentes de tránsito que cegaron la vida de varias personas. Las autoridades realizaron un balance de lo ocurrido durante los días de asueto. Impactantes y mortales accidentes fueron la tónica en las carreteras del país, en este carnaval. En la provincia de Santa Elena, una persona falleció cuando conducía su vehículo. Este invadió el carril y se estrelló contra otro automotor en la vía Salinas. Asimismo, en Pastaza, en una vía perimetral, un choque frontal entre una camioneta y un camión dejó a un conductor fallecido y a varias personas heridas. En Los Ríos, en el kilómetro 141 de la carretera Zapotal-Quevedo, la muerte sorprendió a una familia. Un contenedor se desprendió de un tráiler y chocó contra una camioneta. Los seis ocupantes de esta camioneta fallecieron. Todos son familiares. Hay que el señor, que está el señor de edad, y los dos hijos. Y la otra señora es mi hermana del señor, todos son familiares. Y la otra chica que está muertes, también es hija de la señora que está fallecida. La Comisión de Tránsito del Ecuador, a través de un boletín, informó que los fallecidos de este suceso son Edgar Barragán Váscones, Estuardo Trujillo Morejón, Yolanda Trujillo Morejón, Dalely Trujillo Jiménez, Brian Trujillo Novoa y Melanie León Trujillo. En lo que respecta a Guayaquil, dentro del perímetro urbano, durante este feriado se registraron 62 accidentes de tránsito con dos personas fallecidas. La causa principal, la pérdida de pista. Pérdida de pista son muchos factores. Puede ser por no respetar los límites de velocidad, o puede ser por no tomar las precauciones debidas al momento que conduce. Se distraen. El año pasado tuvieron alrededor de unos 50 accidentes, pero hubieron más fallecidos. Entre los accidentes más graves en esta ciudad está el ocurrido en Cuenca y los Ríos, sector en donde todos coinciden, que prevalece el irrespeto a los semáforos. Es sumamente peligrosa. Siempre ocurre un accidente a día y en todo momento porque la gente conduce sin precaución. Manejan mareado. Usted sabe que uno tiene que manejar con precaución. Si bebe, no maneja. Si maneja, no beba. Se debe que no respetan la luz del semáforo. O sea, es cuestión de la... Es cuestión de los conductores. Las acciones hay. Lo importante de aquí es la corresponsabilidad, es decir que los usuarios también colaboren. Exactamente, falta colaboración de parte de ciertos conductores. Es el balance en las vías y carreteras, tras un largo feriado que para muchas familias deja dolor y pérdidas irreparables. Informó Marcela Maquilón. Seguimos en el Comercio TV. Un hombre le asestó varias puñaladas a su conviviente y acto seguido intentó quitarse la vida. La agresión se produjo en un populoso sector del noroeste de la ciudad de Hueyquil. Segado por los celos, el hombre procedió a asistarle más de 12 puñaladas a su conviviente, mientras discutían en la sala de su domicilio. Cuentan que los gritos desesperantes de la mujer alarmaron a todo el vecindario. La gente dice que gritaba, pedía auxilio, todo eso. Los niños salieron corriendo. Dice que puede ser celos. Le decía que le encontré algunos mensajes. Estaba bien grave. Se mantenía unas 17 puñaladas. ¿En qué parte? El espalda, el brazo, el pecho, las nalgas, todo tenía puñaladas. ¿Estaba consciente o inconsciente? Estaba consciente cuando la sacaron, pero ahí se puso, como que fue decayendo ya. Sí, eso sí, siempre ha tenido problemas, cada vez en cuando, era un poquito medio descongiado, celoso. Ocurrió cerca de la medianoche del martes, en la cooperativa Unidos por la Paz 1, en la entrada de la 8 al noroeste de Hueyquil. Tras observar a su pareja bañada en sangre, el sujeto intentó acabar con su vida. Él mismo se apuñalaba, se pegaba como 6 puñaladas. ¿Quiénes estaban en la casa aparte de él? Los bebés. ¿Qué hicieron? Los bebés salieron huyendo para pedir auxilio a todas las personas. Y ahí pudieron sacar a la señora que estaba apuñalada. Mucho maltrato a las mujeres, ahora con intentos de asesinato, todo eso. Muy triste. ¿Qué es lo que es Grifón? Según familiares, minutos antes, la pareja estuvo celebrando carnaval y se aprestaba a recibir el día del amor y la amistad, sin imaginarse que ambos terminarían en el hospital. ¿Qué amor va a ser eso? Pues, eso es como que digan, si tú me amas, mátame y ahí te seguiré amando más. Pues no, eso es algo insólito. No creo que eso va a ser en pleno 14 de febrero amor. Eso no es amor, pues. Eso es irónico. Informó Jorge Salazar. Cambiamos de ámbito informativo. Con motivo del miércoles de cenizas, la iglesia de todo el país lució abarrotada de fieles. Hoy el mundo católico da inicio a la cuaresma, 40 días antes de la Semana Santa. Desde muy temprano, miles de fieles llegaron hasta las iglesias católicas de todo el país para ser parte de este miércoles de ceniza. Con la frase, polvo eres y en polvo te convertirás, el sacerdote dio inicio a la cuaresma. Inauguración de la cuaresma, 40 días estar junto con Jesús en la oración, ayuno, penitencia y obras de caridad. Es lo que nos pide la iglesia. En la iglesia de San Francisco, en el centro de la capital, por ejemplo, las misas se prolongaron durante todo el día. Allí los peligreses reflexionaron sobre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, recordando también los 40 días y 40 noches que pasó en el desierto orando por la humanidad. Catequizando, explicando a todos los que vienen a nuestro santuario, no es novelería. Entras corriendo, coges la ceniza y sales corriendo, sino que hay que escuchar la palabra de Dios. Tras el sermón, largas filas de personas esperaban para recibir la ceniza. Entonces la ceniza es un arrepentimiento, mortificación, es penitencia para volver al Señor. Comprometiéndose así a dar inicio a un nuevo camino, en comunión con Dios y en favor del prójimo. Vine con fe, por todos los años que se pone la ceniza, esperando a Dios siempre tenerlo presente. Es una forma de ya prepararnos para recibir a nuestro Señor. De polvo eres y en polvo de convertirás. No nos queda más porque hay que reconocer de lo que somos y a dónde tenemos que ir. Culminada la cuaresma, se dará inicio a la Semana Santa. En Quito informó Adriana Rojas. Hoy se celebra San Valentín y dicen que el verdadero amor trasciende más allá de la muerte. Este es el caso de Laura, que a pesar de que su esposo murió hace pocos años, ella lo sigue recordando y entonando esas canciones con las que un día su compañero de vida la enamoró. Así sentada en un banco en la calle Chile en el centro histórico de Quito y entonando su acordeón, encontramos a la señora Laura de 72 años, una mujer no vidente que a pesar de haber perdido a su esposo hace tres años, ella aún recuerda a su compañero de vida. Sí se le extraña, más que nada para los trabajos y siempre íbamos los dos. Don Manuel también fue no vidente, él entonaba la guitarra y fue su esposo por más de 42 años, con quien procreó tres hijos. Ella, con dolor por no contar ya con su compañía, nos comenta cómo la enamoró. Trató de conquistarme. ¿Cómo le conquistó? Dándome serenatas. Me sabía decir que le acepte, que está enamorado de mí. Y yo le rechazaba, no. Pero a mí lo que me gustaba de él después le acepté era por lo que él era trabajador. La ñatita fue la canción que la enamoró y que hizo que Doña Laura forme su hogar, que según nos relató tuvo sus altos y bajos, pero tuvo superables. Por lo que a los enamorados y a las jóvenes parejas en el día de San Valentín les da un consejo. Ver los sentimientos de la persona, estudiarle bien. No, no, como es irse al apuro, así, porque se precipitan los chicos, ¿no? Con la canción Píllaro Viejo, que era la favorita de su esposo, ella vive sus días uno a la vez, para lograr seguir adelante sin su gran amor. En ese día, 14 de febrero, les digo un feliz día para todos los enamorados, especialmente para Televisentro, para los empleados, camarógrafos y todo. Píllaro Viejo, tierra querida, donde mi vida terminaría. Informó Patricia Andás. Una linda historia de amor en este día especial. Al volver en las noticias del mundo, mucha atención, amigos televidentes, porque en Estados Unidos asciende a 17 de las víctimas mortales de un tiroteo registrado en una escuela secundaria en Florida. Esto es El Comercio TV. El momento de despedirnos, amigos, gracias por la compañía, cariño y sintonía. Que hayan tenido un día lleno de amor. Feliz San Valentín. Un abrazo grande. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín.